Yo soy Coromoto Rodríguez, artista plástica de la ciudad, vivo en Aguaviva, distrito Palavecino. Mi inicio en las artes yo sentía que era tocada con eso así como desde niña. Yo dibujaba muchísimo, entonces bueno, siempre con esa cosa en el dibujo y en el dibujo. Entonces luego cuando voy allá al Delta del Orinoco, amanezco allá y veo ese sol tan inmenso que encandulaba. Veo los guarados entrando a la casa, que entraban y salía. Veo una danta. Eso fue como un choque a ver el Padre Río y todo eso. Entonces eso despertó como más mis ansias de trabajar en el arte. Y después seguí casi así con autoridad, casi por mi misma cuenta. Me fascinaban eran los santos, porque mi educación fue como muy religiosa. Entonces empecé con la iconografía religiosa. Y luego entonces hice como una fusión entre la selva y los santos, ¿verdad? Porque sentí que al final de todo eran como la misma cosa, la naturaleza y Dios la misma cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!